Me llamo Javier Cámara, soy arqueólogo y soy doctor en arqueología prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi campo de investigación está centrado en el estudio de la tecnología cerámica durante la prehistoria, en concreto durante el neolítico, es decir, las tradiciones artesanales de las primeras comunidades agricultoras que llegaron a la península ibérica hace más de 7.000 años. Desde joven he tenido interés por la arqueología, acompañado de mi familia visité varios yacimientos romanos y griegos de Cataluña, como es Empurias o Tarragona, pero fue cuando inicié mi carrera de investigación cuando me interesé mucho más por los poblados neolíticos de mi pequeño pueblo, localizado en Barcelona, Tous, y de ahí me interese mucho por toda la diversidad de maneras de hacer cerámica, que es uno de los elementos más importantes para conocer estas primeras sociedades neolíticas en el ámbito de la península ibérica. De ahí desarrollé mi proyecto de tesis doctoral a partir de varios yacimientos de suma importancia, como era Cueva del Frara en Cataluña o Cueva del Toro en el sur de la península ibérica. Actualmente soy investigador postdoctoral de la Casa de Velázquez y me encuentro realizando un proyecto de investigación sobre las primeras tradiciones artesanales en el norte y el este de la península ibérica. En concreto, estamos estudiando el conjunto cerámico del Valle Salado de Añana. Se trata de una de las explotaciones de sal más antiguas del Mediterráneo Occidental, que se localiza en el norte de España, en Álava. Pudo tratarse, en efecto, de uno de los polos de atracción de estos primeros grupos de agricultores que llegan desde el Mediterráneo Oriental y colonizan, llegan al interior de la península ibérica. Nosotros estudiamos los contactos que existían entre estas primeras comunidades de agricultores y ganaderos a partir de sus tradiciones artesanales. Y lo que estamos observando como primeras hipótesis de trabajo es que estas comunidades elaboraban los vasos a partir de unos discos hechos con un churro en espiral que llamamos tecnología de parches en espiral. Estas primeras evidencias nos están indicando que existían fuertes contactos entre estas primeras comunidades de agricultores y ganaderos a escala del contexto del Mediterráneo Occidental. En segundo lugar, este conjunto cerámico para ver cómo fabricaban y utilizaban las cerámicas para el procesal de la sal de este yacimiento del Valle Salado de Añana. Por tanto, el proyecto global tiene como objetivo generar nuevos conocimientos sobre las tradiciones artesanales cerámicas durante el Neolítico Antiguo en la península ibérica y dar a conocer estos resultados al público en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!